Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este vídeo estamos con una instalación eléctrica de estaladera. Yo me preguntaba por qué no cortaba y resultó que sí, estaban todos los cables cortados. Nosotros lo que tenemos que hacer es la conexión, ¿sí? En la parte de abajo tenemos marrón, celeste, negro y verde-amarillo, como pueden ver ahí. Tenemos estos cuatro cables y en la parte de adentro vamos a chusmear. Tenemos los mismos cables que están saliendo desde este lado. Vamos a ver que va a entrar el marrón al termostato y va a salir el negro. El negro va conectado al motocompresor. Tenemos el celeste que va a la lámpara y al interruptor. Fíjense que acá tenemos el interruptor de la lámpara. Esa conexión es la que tenemos que hacer. Después tiene dos cables que son los de la resistencia para hacer el descarche de la placa evaporadora de la heladera. La parte de refrigeración, el compartimento abajo de mantenimiento, ¿sí? Acá tenemos el freezer. Esta lámpara está funcionando, pero la tenía en marcha y no cortaba, no cortaba, me preguntaba por qué era. Y resulta que tenemos desconectado directamente todo el cableado. Lo que vamos a hacer es hacer la conexión eléctrica de la misma. Quiero mostrarles con la linterna. Ahí tenemos los tres colores. Los cuatro. Verde y amarillo que es tierra. Tenemos el marrón que es fase. Celeste y neutro. Y lo que es el negro que va a hacer el retorno hacia el motocompresor. En este caso tengo este enchufe. Tiene tres cables. Verde, amarillo. Marrón. Y celeste. En este caso lo vamos a conectar a la línea y directamente al enchufe de conexión eléctrica. Ya tenemos la primera conexión. Lo que voy a hacer es estañarlo. Ya enchufamos y conectamos el soldador. Vamos a esperar que caliente. Y vamos a hacer un estañamiento del cable. Tengan en cuenta que ya lo tenemos conectado. El color marrón que viene hacia el térmico. Está conectado con el negro que sería el retorno. Después vamos con el neutro. Los neutros tienen que estar conectados a lo que es la conexión de enchufe celeste y celeste. Después el marrón que resta va a ir conectado a la fase. Lo vamos a extrañar porque son tan reducidos los lugares para trabajar. Obviamente tenemos que hacer el extrañamiento sí o sí. Fíjense cómo quedó. Tenemos la fase que es la parte del enchufe que lo tenemos allá arriba. Que es el marrón. Se va directamente al compartimento adentro. Hacia el termostato. El amarillo que es tierra. Que comparten toda la carcasa y demás para el uso de disyuntor. Acá también lo tenemos en el motor. Celeste que es común. Hacia arriba a la lámpara. Al interruptor. Y al motor. También tenemos el celeste de este lado. Vamos con el negro que es el retorno. El que sale del termostato hacia el motor. Que se une con el marrón. Hacia el térmico que tenemos en el motor. En este caso obviamente cuando llega a temperatura. Va a cortar y va a anular la corriente. O la alimentación hacia el motor. El termostato. ¿Sí? Ya tenemos esta conexión hecha. Solo nos resta. Cesarla. Con cinta aislante. Y termo. Y cinta termocontraible. O vulcanizante. Y ya nos quedaría listo para hacer la conexión. Y que corte solito el motor. Bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse. Darle me gusta. Comentar. Activar la campanita. Las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video de Repare Reciclo.